¡Hola a todos! ¡Estoy tan feliz de verlos! ¡Oye, ten cuidado! ¿La misma camiseta que la mía? Te aconsejo que te la quites o será peor. Lo siento, pero no lo haré. ¡Chicas, hola! ¡Vamos a jugar Twister! ¡No molestes, estamos ocupadas! ¡Oh, vaya, Lily, mira! ¡Tienes la misma camiseta que yo! ¿Es una broma? Primero, María. ¿Y ahora tú? ¡Qué terrible fiesta! Encantada de verte también, Lily. ¡Oh, es Debbie! ¡Oh, hola! ¡Atrapa este beso volado, belleza! Me alegro mucho de que hayas venido, Betty. ¡Betty, otra vez! ¡Siempre se cruza en mi camino! ¡Lily, vamos a jugar! ¿Cuándo me dejarás en paz? ¡Cálmate, Lily! ¡Lo más importante, respira! ¡Mari, ven aquí! ¡Betty, y tú también! ¡Lo sentimos! ¡Tenemos que irnos! ¡Párense aquí! ¡Andy, estamos listas para jugar tu tonto juego! ¡Ju, ju, 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 ju! ¿Y por qué nos trajo aquí? ¡Malogró la fiesta! ¡Lo están haciendo genial! ¡Oh, qué les pasa! ¿Qué pasó? ¡Qué extraño! ¿Cuándo tuvieron tiempo de cambiarse? Lily, por tu culpa nos convertimos en participantes del desafío del color. Para que no hagas nada más, te vigilaré. ¡Oh, sandía! ¡Genial! Pero entonces, ¿qué voy a comer yo? Yo creo que el desafío de alimentos de colores no está nada mal. Y además, me encantan las sandías. Estoy de acuerdo. La mía es amarilla. ¡Se ve increíble! ¡Seguro que está deliciosa! Parece que yo tendré que comer la cáscara verde. ¿Crees que irás adelante? No funcionará. Comeré mi porción más rápido que tú. ¡Ya veremos! Yo tengo una pieza en mi cuenta. ¿Y tú? Tengo una también. ¿Entendido? No me rendiré. Entonces, vamos. ¡Alcánzame! Ya tengo dos piezas. No te preocupes. No me quedaré atrás. Yo también tengo dos. Parece que Mari y Lily se toman esto muy en serio. ¡Mira mi frente! ¡Perdedora! ¡Ya no hay más espacio libre! ¡Ups! Creo que te gané. ¡Lo siento, amiga! Bueno, está bien. Pero estuvo delicioso. Es hora de ver los resultados. Contamos los puntos de Mari y ahora veamos qué tiene Lily. No está mal, no está mal. Pero al final, ganó María. Sabía que la suerte estaría de mi lado. ¡Qué injusto! ¡El juez hizo trampa! Creo que es hora de que pasemos a la siguiente prueba. Parece que este tubo es para mí. Miraré lo que hay adentro. No parece pasta de dientes. ¡Es mostaza! ¡Oh, es muy picante! ¡Mi boca está en llamas! Me da miedo imaginar qué hay dentro de mi tubo verde. No se ve mal. ¡Oh, sabe bien! Pero, eh, nada mal. Mmm, mmm. Bueno, veo que Mari siempre tiene suerte. Creo que es hora de ver los resultados. Uno, cero, a mi favor. ¿Es en serio? Bien, ahora lo arreglaré. Esta vez no me detendré con la mostaza. ¡Vaya! Lily tiene nervios de acero. Espero que haya algo normal en mi tubo. El color es sospechosamente normal. Y brillante, pero el sabor está bien. Con gusto comeré más. ¡Lo hice! ¡No puedo más! Creo que desgasté todos mis dientes. Es hora de marcar la puntuación. Ahora sí obtuve más. Mira, Mari. Tenemos uno a uno. Bueno, está bien. Oh, no creo que es hora de discutir ahora. Mi boca está en llamas. Parece que yo también necesito ayuda. Es hora de un bocadillo. ¿Qué tenemos aquí, delicioso y verde? Un batido. Genial. Oh, pastel. Oh, qué mala suerte es amarillo. Bueno, no importa. Ahora lo arreglaré. Colorante alimenticio verde. Eso estará mejor. Mari, ¿qué estás haciendo? No es justo. Entonces tendré que quitarte algo. Como el batido. Ahora este frasco es amarillo, lo que significa que es mío. Ah, bueno. Pero ahora esta pera se pondrá verde y podré comerla. Entonces esta manzana se pondrá amarilla e irá directamente a mi boca. Hola, chicas. Hola, chicas. ¿Qué están haciendo? ¿Pintando comida? Oh, Teddy. Hola. No prestes atención. Tus amigas son tan extrañas. Ahora esta pera se ve mucho mejor. Pero es cierto que el sabor es asqueroso. ¿Pero por qué? ¿Mari tomaste pintura no alimenticia? Oh, no. La comida colorida no siempre sabe bien. Ten cuidado con ella. Pero puedes confiar en los bloopers. Porque están divertidísimos. Es por eso que decidimos compartirlos al final de nuestro video. Si lo has visto hasta el final, dale me gusta y no olvides suscribirte a nuestro canal. Historias geniales y buen humor siempre te esperarán aquí. Adiós.